¡Hola! ¿Qué tal? Es un gusto saludarlos de nuevo. Espero que estén muy bien. Hoy vamos a preparar un delicioso jugo y necesitas una manzana como la que te estoy mostrando aquí, de preferencia amarilla, porque es muy dulce y muy rica, y la vamos a desinfectar y a lavar muy bien. Es bien conocido que la manzana ayuda mucho a nuestra salud, porque contiene mucha agua y fibra, que es muy fácil de digerir, aparte de que contiene muchas vitaminas, entre las que destacan la vitamina C y la vitamina E, que es buenísima para la salud de nuestra piel. También vamos a ocupar papaya. Yo les recomiendo la que tiene la piel amarilla, porque algunas son verdosas, y esta que voy a usar es ideal para jugos, porque por dentro es muy dulce y jugosa. La papaya tiene muchas propiedades, y en esta ocasión vamos a hablar de la papaina, que es una enzima que ayuda a tener una excelente digestión, y también ayuda a eliminar toda esa grasita mala que hay en nuestro cuerpo, y es ideal para las digestiones difíciles. Vamos a cortarla como se ve aquí, en trocitos grandes, sin semilla, sin cáscara, recuerden que es una manzana entera y una rebanada de papaya. Este jugo es muy bueno para evitar la inflamación de nuestro intestino, y nos dará energía natural que obtendremos del azúcar natural que contienen estas dos frutas, nutriendo nuestro cuerpo y nuestra piel. También vamos a ocupar un vaso de agua natural. Vamos a vaciar nuestra fruta picada en la licuadora, y también nuestro vaso de agua, y vamos a licuarlo, unos minutitos, para que se revuelvan bien nuestras frutas. Ya quedó listo nuestro jugo natural de manzana y papaya, que aparte de nutritivo es delicioso, y es una gran fuente de vitamina C. También podemos agregar unas gotas de limón, esto es opcional, Y esto es para hacer más delicioso y sano nuestro jugo. Recuerda que el jugo de limón fortalece nuestro sistema inmunológico, y es muy usado para las ocasiones en las que estamos enfermitos de nuestras vías respiratorias. Este jugo puedes tomarlo por las mañanas, en ayunas, para mejorar tu salud general, y dar una bomba de energía natural a tu cuerpo, llenándolo así de salud. Espero que les haya gustado este video, y pues nos vemos en el siguiente video amigos.